¿Qué quiero? Más chismes, 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 más chismes, por supuesto. Rosita que se va de los escenarios hasta el mes de marzo, retorna en el mes de marzo para su cumpleaños, ya no retorna más. Se viene en primicias en Rosita Espinal, hablemos la vez pasada con ella, me contaba de su embarazo, que está todo chévere, bacán. Me dice que sale en primicias, ¿para cuándo está programado las primicias? Dime fecha, día y fecha. Bueno, las primicias, esa será una novedad que ya lo lanzaste ya, ya no he primicias, pero ya lo lanzaste ya. Son dos primicias que se ha hecho muy bonito, con una fusión de guitarra, es muy bonito, con la bandurria. La guitarra clásica dice, ¿no? Sí, sí, la bandurria, la bandurria también. Está muy bonito, esperemos que sea al gusto de la gente, del público, que le guste, porque tú sabes que todos los jueves son el público, si le gusta, si no, no. ¿Y has comprado el regalo para el bebé de Rosita? Eso ya está, todo ya, eso ya está todo bajo, bajo siete llaves ya. ¿Qué colores, rosado o celeste? Ah no, eso todavía no sale, eso lo tiene que soldar Rosita a la primicia, Rosita, Dios no. Chévere, papá.